¡Hola mis chicos, mis chicas! Bueno, hoy es el cumpleaños de la Tata. ¡Feliz cumpleaños, Tata! Bueno, ¡felicidades, Tata! ¡Gracias! Como veis, tenemos todas las medidas de seguridad. Bueno, casi todas las mascarillas. Pero bueno, porque es que el sitio es muy chico, ¿verdad, chicas? Sí. Entonces, nada. Mira, Tata, José y yo, la que habéis pincelada, Inés, ¿eh? ¡Di hola, Inés! ¡Hola! ¡Por aquí está papi! ¡Hola, que es más gordo! ¡Perdón! Y nada. Ahora, Tata, enséñale a los niños el regalito de Inés. Mira, una... Te ha entregado el papá. Pero eso fue... Bueno, vamos a ver. Le he puesto la correa de acero. Le ha puesto la correa de acero al reloj que le regalaron por el... Otra Voyager La correa de acero al reloj que lo logró el reloj que lo consig reseñó en su cuerpo. Me van los tres con Mar Gracias por ver el video. Hola mis chicos, mis chicas. Bueno, aquí estamos. Mira Jose, dile hola. Mira, mira. Estamos en el McDonald's. En el McDonald's. En el McDonald's estamos. Que hemos venido para terminar de celebrar el día con la niña. Como su cumple para terminar de celebrarlo hoy. Y bueno, mira. Hay poquita gente. Yo creo que va a haber más y no. Hay poquita cosa que todavía es temprano. Por las 8 no me empezará nada. Ya la ven. Vendrán más. Pero ahora mismo todavía es pronto. Bueno, pues ya está, mis chicos. Y lo que me he dado cuenta es que la zona de juego está abierta. Pero con ralentos, con ralentos. Claro. Bueno, pues ya está, chiquichicas. Vamos a ver si piden y no lo traen, que tenemos hambre. Bueno, pues mirad. Toallas para todos. Ahora regalan toallas. Regalan toallitas. Una, dos, tres, cuatro toallas. Como ya pedimos menú grande, pues toallas para todos. Hola, mis corazones. Ya estamos en casa. Por fin llegamos. Qué calor hace por aquí, por esta zona. Allí se estaba súper fresquito. Porque las casas estaban más lejos y no había tantas casas juntas. Bueno, mirad. Las toallas. Vamos a ver. Hay dos. No sé si son todas iguales o son diferentes. Dos y dos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a abrirla. Ahora lo enseño. Bueno, mirad. Esta es una de ellas. Mirad qué grande es. Es tremenda. Mirad qué grande es. Tremenda, tremenda. Pero qué bonita es. De los Minions. Y ahora os voy a enseñar la otra. Y esta es la otra toalla. Mirad, también de los Minions, pero es diferente. Mirad qué bonita es. Muy graciosa. Son graciosísimas. Y muy grande, muy grande. Mirad el tamaño de José. Que es como José de grande. Y José mide 1,90. Así que... O sea, como... Con ella por ahí arriba. Sí, mira, ¿ves? Y va topando el suelo. O sea que... Muy grande. Hola, chiquicas. Hola, chiquis. Buenos días. Con estas pintas. Son las nueve. Me voy a trabajar que en un cuarto de hora tengo que estar en la calle. Digo, les voy a enseñar a mis niñas, a mis niños, mi rutina por la mañana. Hoy me levanto a las ocho y media. ¿Por qué me tengo yo que levantar antes? Yo corriendo en un momento me he visto, me arreglo y me voy, vamos. Eso no, ahora mismo las nueve y... Las nueve, vamos. Las nueve y... Las nueve y cuartos, casi. Nueve y diez. Así que me voy a arreglar rapidito, niña. Y niña, porque es que me voy, me voy. Muy tarde, muy tarde, muy tarde. Tengo que estar saliendo a las veinte. Muy tarde. Así que nada, voy. Me le voy a la cara. Mira qué pelo. Todavía me toca peinar. No pasa nada, ¿verdad que no? No pasa nada. De una cita manera. Bueno, pues ya está, está. Que eso, que me voy. Que estamos a viernes. Yo digo, les voy a enseñar, voy a grabarles. Porque allá ya viste que estuvimos en el McDonald's. O estuve enseñando la... Esta, la toalla. Niña, las toallas, que son más preciosas y grandes. Uy, qué bonitas son. Son grandes, grandes. Los niños han querido las dos azules. Entonces, José y yo no me he quedado con las otras dos. Así que nada, a mí me da igual con los que otros. Y hemos pagado por... Como ya los niños son más grandes, ya utilizan menú grande, ¿no? Entonces, ha sido por el menú grande, ¿no? Más un euro. Entonces, te regalaban la toalla por un euro más. O sea que muy bien. Muy bien, muy bien. Ya tenemos toallas. Como no vamos a ir a la playa ni vamos a ir a la piscina, pues para la casa. Cuando salgas de la ducha, pues eso. O si nos queremos subir a la terraza y sentarnos allí por la noche o por la tarde, cuando haga fresquito ya. No hay más... ¿Os acordáis que me pico ojo? Bueno, ya está. Bueno, ya está. Mira, tengo la cara. Tengo que limpiarme estos ojos. Vamos a ver. Que voy a limpiar aquí la cara. Esto de aquí. Que siempre se me pone esto aquí. Mira que me lo limpié ayer. Por la noche. Pero mira, todavía. ¿Veis? Todavía me queda. Esa es del ritme. Bueno, ya está. Bueno va. Que luego con la mascarilla no se nota aquí mucho. Hay que darle más para las partes estas. Que por esto. Bueno, estamos a viernes. Ya queda menos. Se me hace más corta la semana cuando voy por las mañanas. Ya te lo digo yo. Pfff. Y ahora tengo un problema. Porque dicen de lunes a sábado. De lunes a sábado. Y a mí los sábados me lo pagaban aparte. Verás tú cuando le diga. Le recuerde. Digo. Los sábados sabéis que me lo pagáis aparte. Que me dan 20 euros. Una mañana de sábado. Las mañanas nada más. Los sábados por la mañana. 20 euros nada más. Todo el día. Toda la mañana. Pero bueno. Yo no voy a entrar en más discusiones. Porque bastante hemos tenido. Pero se lo voy a recordar. Porque luego ellos son muy cucos. Son muy cucas. Sí. Son muy cucas. Y se le olvida todo. No se acuerdan de nada. Han perdido la memoria. Para dinero. Perden la memoria. Ay. Para que tú le pagues no la han perdido. Pero para pagar a ella. No se acuerdan nunca de lo que te han dicho. Hace dos minutos. Manda pantalones. No caes dinero, eh. De un dinero. Pero bueno. Me da igual. Yo se lo recuerdo. No pasa nada. Tranquila. Que yo se lo recuerdo. Bueno. Voy a pintarme. Vale. Esperadme. Bueno. Pues ya estoy a arreglar. Hablo bajito. Que están todos durmiendo. Mirad. Llevo esta blusa. Los pantalones. Y los tenis. Y los tenis. Voy a coger mi bolso. Y me voy. Y nos vemos luego. Adiós. Hola mis chicos, mis chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira aquí está José Miguel. Hola. Bueno. Estamos a sábado. Y... Y la cuestión es que estamos haciendo cositas. Mientras os lo voy a grabar. Vale. Estamos... A José Miguel le pusimos en un cristal de su dormitorio. Eh... Papel adhesivo. No de ese adhesivo. Sino de ese... Para que... No tener que bajar la persiana. ¿No? Y no te vean de fuera. Entonces... Nos quedamos a mitad de una ventana. Entonces vamos a hacer ahora mismo la otra. ¿Vale? Y ya le dejamos tranquilamente. Y no hay que bajar la persiana. Como... Entra la luz... Entra la luz. Pero no hay que bajar la persiana. Entonces es genial. Bueno. Aquí estamos. Está José aquí. Mirad. Y ya tenemos aquí la ventana. Nuestra papi. Ya está limpia. Hola José. Hola. Hola. Cazador sin pitura. Y nada. Aquí estamos con el ventilador ya. Y son las 12 y 20. Y nada. Qué calor. Pero bueno. Aquí estamos. Bueno. Vamos a hacer esto. Y ya. Vamos a ir haciendo cositas. Chao. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale cariño! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado el casco se cae por ahí! Bueno, más bien ya ha visto, José está con las ventanas ¡Me exclude el palo! ¡Sico, eso la vida! ¡A que si, mira! ya lo ha dado a esos también Veis, mira que bien Súper bien Veis, que parece que está transparente ¡Wow! Qué bonito Bueno, pues ya está, aquí estamos ¿Está gutito, hijo? Sí, un poco de calor, pero bien Sí, bueno, voy a coser corriendo las esas Las voy a coser rapidito Y las pongo Ya tengo otra cosa organizada en esta casa Bueno, tenemos otra cosa organizada Porque aquí cada uno va haciendo una cosita Y adelantamos todos un poquito Venga, hasta ahora Venga, hasta ahora Venga, hasta ahora Venga, hasta ahora Bueno, pues mirad Ya he terminado, ya las he colocado Y mirad por abajo que bien han quedado No que hayan quedado perfectas, pero bueno, mirad Corta esta, ¿vale? Ya no están arrastrando Y ya no es lo mismo Uy, estaba ya hartita de verla ya Tan larga y tan Y no tenía, veía un modo Un día de ponerme Pues ya están hechas, dicho y hecho, es lo mejor Cuando uno lo piensa, cuando uno lo piensa Hacerlo porque si no luego al final va pasando Y no se va haciendo Así que, bien, ya tenemos las cortinas arregladas Bien, 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 bien Bueno, y llegó la hora de comer Y para comer hoy, pollito asado Mirad, pollito asado Bien rico Bien rico Con gazpachico De García Millán Mirad Patatica Y refresco Y salsa Así que, y pan Y buen provecho Hasta ahora Chau 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Y lo hemos comprado pimientos. ¿Vale? 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 Están calentitas, calentitas. Ay, estoy muy oscura, que no me veis. Bueno, total, que ya está, que voy a vestirme, que vengo chorreando. ¿Vale? 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 Estamos ya, pues, lo digo lo mismo. ¿Vale? Vamos a ver, se me deja. Vamos a ver. Vamos a ver. Que agobio. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No han crecido todas las que puse, pero mira que grandes. Mira que hermosas están. Y ahora voy a plantar el otro. Ya no me acuerdo. Voy a plantar el otro a ver si me sale igual que esto de bien. Mira que bonita están. Mira que ha crecido en dos días. Qué barbaridad. Bueno, pues mirad. Voy a poner en este la lavanda. La lavanda. Entonces, le acabo de hacer un agujero aquí. Mira, aquí, aquí y aquí. Con esto. Que esto es lo de los pinchitos. Entonces, le he quemado la punta. Le he quemado. Y entonces le he hecho el agujero. Y ahora ya le voy hasta la tierra. Gracias. 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 Bueno, pues mirad. Encontro este plato. ¿Sabe lo que voy a hacer? Que lo voy a fregar. Y ya lo tengo fregaico. Es que he venido a probárselo. Que no tengo más chiquitito ni más corto. Es así de largo. Pero bueno, ya está. Pues bueno, eh. Ya está. Yo lo dejo así. Lo voy a limpiar bien. Lo voy a fregar bien. Si lo voy a poner. Y lo pongo allí afuera en el barcón. Lo acabo de arragar. ¿Veis? Está todavía húmedo. Y nada. Y a esperar. Esta es lavanda, ¿vale? Y bueno. Y hoy para comer. Voy a poner estas pechugas. Las finas hierbas. ¿Vale? Estoy esperando que se descongelen un poco más. ¿Veis? Y eso es lo que vamos a comer hoy. A la plancha. Y si acaso hago un puré de patata. No tengo que poner a freír más nada. Uf, qué calor. Pues nada. Ya está por aquí. Ya he recogido todo. ¿Veis? Está todo limpico. Todo recogido. Todo fregado. Y bueno. Pues listo. Estoy a la carne. Bueno. Pues mirad. Los filetillos. El puré. Buenísimo el puder. ¿Verdad? Y Coca-Cola. Así están nuestros chatos comiendo. Que quiero que coman ellos primero. Que estén tranquilitos. Viendo en la tele lo que les gusta. ¿No? Y ahora ya nosotros veremos otra cosa. Bueno, mis chicos y mis chicas. Después de comer. Mirad la hora que es. ¿Eh? Las 3 y 6 minutos. Del domingo. Mirad. Después de comer. Me voy a venir aquí al ordenador. Y me voy a tomar un platazo de sandía. Niña. ¡Wow! Fresquito. ¡Ay, qué bueno! José está comiendo también sandía. La niña melón. ¿Vale? Que a la niña le gusta más el melón que la sandía. Y yo me gusta mucho la sandía. La noto como más fresquita. No sé. Más suave. El melón me gusta mucho. Pero me gusta más la sandía. Noto más ligera. Bueno, pues nada. Aquí me voy a quedar. ¿Veis? Un poquito con mi juego. Y a darle una vuelta a las gradas sociales. Y ya luego ya me pongo a fregar. Estoy aquí un ratito. Descanso y ya me voy a fregar. Quita cosas de la cocina. Que estamos ya. Espérate. ¡Alesa! ¿Qué temperatura hace en Granada? En este momento en Granada, Andalucía. Hace 37 grados Celsius. 37, eh. Estas noches eran mínimas de 26 grados. Bueno, esta noche es mejor. 37. Máxima de 37. Pues dice que íbamos a superar los 40. Pues será aquí dentro. ¿Por qué fuera? En algunas zonas. También es verdad. Porque Alexa detecta aquí. Aquí. Claro, aquí dentro. Lo detecta aquí, pero si la... Pero mi teléfono es lo que pone... En el que dice 40. Vamos a ver. En el que dice 39. Bueno. No, es que lo enseñe. Un grado arriba, un grado abajo. A ver, yo tengo esta aplicación. Y a ver qué pone. 39 grados. Estamos ahora mismo. ¿Vale? 39 grados. Si vemos otra aplicación... A ver. Esta aplicación... Mira, esta pone 40 aquí. ¿Veis? 40. Llegando a los 40... Aquí pone 42, 23. ¿Veis? 42, 23. Pero bueno, ahora mismo pone 40. A las 6 de la tarde, 40. 39 a las 7. Y así. Hoy pone 42, pero claro, son como dice José en alguna zona. Ya mañana pone 35. Vamos a ver. ¡Oh, qué calor! Pues nada, aquí estamos con el aire puesto. ¿Por qué es que no podemos vivir? Tenemos el airecito puesto allá arriba. ¡Oh, qué rico! Porque si no nos asamos de calor. Nos morimos porque aquí, en toda esta zona, en toda esa zona así, ahí da el sol desde que ya, desde ya hasta las 7, hasta que se pone. Ya estamos ahí a los 40 grados, pom, pom, pom. Y aquí es un infierno. Hoy no he echado ni el tordo, ¿sabes? Porque está nublado, está de la calima tan grande, está nublado. No es nublado, es la calima esa. Entonces, no hay sol, pero claro, digo, mira, lo voy a dejar así, no lo voy a subir. Y he echado, ¿ves? He bajado las persianas y he echado las cortinas. Y ya está. Bueno, pues voy a disfrutar de mi sandía y mi jueguecito un rato. ¡Venga, hasta ahora! ¡Venga, hasta ahora! Y ya está. ¡Venga, hasta ahora! ¡Venga, hasta ahora! Ahora mismo son las 8 y 17 de la tarde. Me duché hace un rato. Mira, todavía los pelos los tengo. Me lo he secado, porque me hace tantísimo calor. Me lo he secado, me lo dejo secar así. Nada más que me lo he peinado y ahí se han secado solos. Son esos, está el cielo rojo del calor que hace, rojo rojizo, no está como nublado, 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 pero un rojo intenso ahí. ¡Oh, Dios mío, qué calor! Y nada, he recogido una lavadora, he recogido, he tendido otra lavadora, ahora voy a guardar ropa, voy a hacer la ropa esta de la cama a lavar y ya la tengo preparada para esta noche, ¿sabes? Porque como no hace falta tenerla cambiada desde la mañana, digo, bueno, como están los niños gorreteando por encima, digo, pero no la voy a cambiar. Digo, me da igual cambiarla a las 10 de la mañana que a las 8 de la tarde o a las 9. Ya la cambio para acostarnos y nos acostamos con ella recién cambiada y así, si se sube el niño, no me la estropea, no me la mancha ni me la ensucia. Y nada, en eso estamos, un calor tremendo, no sé yo a qué temperatura tendremos. A ver, 37 grados pone aquí, ¿vale? 37 grados y son las 8 de la tarde. Pues nada, hace mucho no, me sobra, vamos, todo el pellejo me sobra, pero bueno, no pasa nada. Pues eso que estaba contando, que me voy a poner a doblar ropa, a sabrar ropa y a colocarla a que cada uno guarde su ropa y ya lo tengo preparado. Aquí, mira, aquí pone ahora 36, abajo un grado, niña, abajo un grado, engranada. Pues nada, vamos a eso y yo creo que ya por hoy luego me voy a poner con la cena, como ya estoy duchada, cena y ya a descansar, ¿vale? Ya no voy a hacer más nada por hoy, ya voy a descansar, que mañana el lunes hay que trabajar otra vez. Y entonces nada, ya es descansar, ver la tele, o jugar con los niños, ya lo que ellos quieran hacer. Y yo estoy con ellos un retico, ya cada uno lo que quiera hacer. Bueno, pues ya está, voy a cambiar a lo de la ropa. Bueno, pues ya está, voy a cambiar a lo de la ropa. Bueno, pues ya está. Y ya con esto, mis niñas, mis niños, ya os doy las buenas noches. Porque mientras acabo, no acabo de preparar los cenas, me van a dar las 9 largas. Por eso no, ahora mismo las 8 y 20, me van a dar las 9 largas. Y ya nada, va a ser cenar y ya poder relajarnos y a descansar, ¿vale? Que ya os he dicho antes que mañana es lunes. Así que muchísimas gracias por seguirnos, querernos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!